No habrá pretexto para no intentar acercarnos ahora al zapoteco, una de las lenguas más ricas de nuestro México. ¿Qué es el zapoteco? El Diccionario del Idioma Zapoteco es un proyecto que se viene trabajando desde hace casi dos décadas, según el propio investigador Méndez Espinosa. ¿Qué es el zapoteco? La presentación del diccionario zapoteco incluye una ilustración del artista Francisco Toledo, foto, proceso, ¿cuál es el objetivo de crear este diccionario? Los cinco volúmenes están compuestos de 5.000 páginas con 60.000 palabras las cuales servirán para que las nuevas generaciones aprendan una de las lenguas más ricas del país. Tan solo la lengua zapoteca tiene 62 variantes, las cuales se desglosan en este diccionario. La edición es apoyada por el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Iago, pero principalmente por el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, Suneo. ¿Por qué un alcalde zapoteco se casó con un cocodrilo en Oaxaca? El hombre araña habla zapoteco, festival del cómic en Oaxacalá o Almaraz, periodista egresada de la FES Atatlán.